Yo he besado muchas bocas pero como la tuya no Y te han dicho muchas cosas pero como las mías no Te han besado muchas bocas pero como la mía no Y te han dicho muchas cosas besando con ansias locas pero como las mías no Yo he besado muchas bocas pero como la tuya no Y te han dicho muchas cosas pero como las mías no Te han besado muchas bocas pero como la mía no Y te han dicho muchas cosas besando con ansias locas pero como las mías no Como la tuya no, como tu ojano Como la tuya no Como la tuya no, como tu ojano Yo he besado ricas bocas Como la tuya no, como tu ojano Radiante como una rosa Como la tuya no, como tu ojano Tan dulce, tan rica, tan chula, seguro que me vuelve loco Como la tuya no, como tu ojano Dame un cachito pa' huele Como la tuya no, como tu ojano Tan rica, tan rica, tan santa Como la tuya no, como tu ojano Como la tuya no Rica Rica Como la tuya no, como tu ojano Como la tuya no, como tu ojano Y otra boca Como la tuya no, como tu boca no Tan dulce, tan rica, tan chula Seguro que me vuelve loco Como la tuya no, como tu boca no Dame un cachito pa' hueles Como la tuya no, como tu boca no Tan rica, tan santa Como la tuya no, como tu boca no Radiante, como una rosa Como la tuya no, como tu boca no Tu boca papita, tu boca sabrosa Como la tuya no, como tu boca no Tan dulce, tan rica, tan santa Como la tuya no, como tu boca no Dame un cachito pa' hueles 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 Dame un cachito pa' hueles